¡Suscríbete! ¡Lo que me mimos! Mírame, mira, ya es de noche Una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche Una sonrisa acerca de más El cielo se me va, nunca viene a secar El cielo se me va, nunca viene a secar Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, nunca viene a secar El cielo se me va, nunca viene a secar